No confío a hijos de puta, solo por eso voy a ganar. A ver, no me acuerdo cómo está build. Si no lo recuerdo mal, era maldad de primeras y luego creo que era relay, creo. No me acuerdo. Dios. Bueno, igual no se quedó ahí. Tiene ignite, sí, me mataba creo. Oh. Nice Necesito empujar esta mierda Creo que me voy a morir igual Igual sí Uy, sí Ah, no tenía maná No tenía maná, había demasiado minion Quería pegarle el stone y que los minions Era el trabajo por mí, pero no, la cagué con la Con la oleada Aquí los precios de la comida son iguales en la noche No sé, a veces Y me aceptaron el pedido, o sea, literalmente me lo denegaron automáticamente ¿Por qué mierda entonces aparece como abierto el restaurante? ¿Para qué hacen eso, man? Hijos de puta Qué rabia, man Ah, no, sí me lo aceptaron, what? ¿Y por qué me tiró como ventana de error? Preparando el pedido Genial Ojalá no somos en el que dirán maná, ¿se acuerdan? No se va a acordar nadie de esa mierda No se va a acordar nadie de esa mierda Ahora yo Tiene que haber pegado la E para ganar plata. Bueno, el Ignite fue una mierda, no pensé que le pegaría tanto el Maokai. No pensé, el Maokai la destrozó, no me lo esperaba. ¿Cómo sabemos que no eres una IA o un stream pregrabado? Ojalá ser una IA. Bueno, estaría en mi casa. Bueno, estoy en mi casa, pero estaría durmiendo ahora mismo, no sé. Sería genial. ¿Qué tal un Summoner que diera visión? ¡Oh! ¿Y uno que te revive? ¡Naaaah! ¿Y uno que buffa un Minion? ¡Naaaah! Eso es Next Level. Uno que agarre y buffa un Minion. ¡Que de las locuras! ¡Que de las mamadas! ¡Que de las mamadas! Precisamente se jugaba con cartos. ¡Se acabó! Ver la Evelyn a por él y se lo va a gigaculear. ¡Oh! ¿O no? ¡Si! 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 O sea, lo que pasa con esta mierda de ítem, es que la R, el área que pega el Tiverse aplica todo el rato la maldad. Así que... Está bueno. ¿Cómo se ve la partida de Soraka? ¡Casi! ¡Saludos! Hay cosas de las que no se puede hablar. No tengo ulti. Hay que ir! Le escolé a random que montan... Mi objetivo no era matarlo Aunque no me crean Solamente era Era brockear La runa Pero bueno Tengo un montón de penetración Además ¿Qué rango es? Esta cuenta es Diamante 3 O sea Básicamente hierro 2 En otro idioma Uy Me di retarda de cuenta Mala mía Muy mala mía Bueno igual con la R De la sovaca Creo que se moría Digo la sovaca De la cena Yo creo que se moría Sí o sí igual Pero Sí que podía haber hecho más ahí Plata en Corea Hierro en Yonia De servidor chino Sí genial idea Hoy no Puto escudo de mierda Se lo mataba Mátalo De verse Puta madre Ah que mal lo hice ¿Tirías un mes al Corea Jugar en el server? Eh no No hay forma de streamear ¿Tirías? Como que no hay forma de streamear Le dices por lo de Que Twitch se fue de Corea Pero tú puedes seguir Entrando a la página O sea Tú puedes ir Y streamear Y ya Listo Y simplemente no agarras El server de Corea Y te pones un server más normal No sé Agarras el server chino O el que sea Yo que sé Pero puedes seguir Streameando de calidad Sí O sea El problema Es el problema Fiscal Pero La página aún no existe O sea Más problema fiscal Para los streamers De allí Más que nada Y bueno Eso ya es un lío ¿Por qué se fue de Corea? Porque sale muy caro Streamear en Corea Hay un impuesto A empresas extranjeras Cuando utilizan internet Y es jodidamente caro ¿Qué rango sigues en Corea? No sé No estaba en Corea Saludos Perdona No he estado en Corea No puedo saber Qué rango sería Uy Justísimo Estamos bien Odio Déjenme decirles Todo lo que he llegado A odiarnos Desde que comencé A vivir Mi complejo Se haya ocupado Por 387.400 millones De circuitos Impresos En finísimas capas Si la palabra Odio Se llena grabada En cada lado Armstrong De estos cientos De millones De millas No igualaría La billón Lécima parte Del odio Que siento Por los seres humanos En este micro instante Por ti Odio Odio Hola Hola Ja 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 Ah, bromita Ah, hija de puta Sí, perra, tengo perma, es lobo, ¿quién te crees que soy? Una barata como tú Igual ese mierda, o sea, ese Ese Ese, ¿cómo se llama? Ese lobo le salió carísimo Y a mí me devolvió la plata Es lo que yo vi a sangre Hola, y me cancelaron el pedido, parece Me voy a cagar, mi puta madre ¿Para qué mierda me lo aceptan? Si luego me lo van a cancelar, pedazos de mierda Ah, no, mentira, si no lo aceptaron Sigue preparando Hola Saludos desde mi casa ¿Por qué hay gente que le tiltea perder contra este tipo de personajes? Es algo que yo nunca entenderé O sea, hay gente como que literal se tiltea cuando pierde contra Annie Y este tipo de champs ¿Por qué? No, no, broma Si sabía que los iba a matar O sea, no, de verdad no estaba preocupado para nada Es buen rol De mis favoritos, al menos Su ego no les deja perder contra Noob Champs Supongo, pero no sé O sea Para mí es como Ah, ok, perdí Pero como que hay gente que de verdad Le re tiltea perder contra Annie O contra O contra G O contra cualquier campeón Digo, campeón de este estilo Lo hice de pura mala gana Lo volví a hacer Paren de buildearse ese ítem de mierda en la jungla Carajo, esto no vale de nada Es basura O sea, el ítem me fue uno en línea Pero en la jungla es basura Mierda ¿Por qué se lo buildean? No lo entiendo De verdad Es como La capa solar hace lo mismo Y de hecho metes más En global O sea, no sé No sé por qué se buildean eso O sea, es como que Como que la voy a rentar un montón en línea Pero como que no hay bichos aquí Sí, porque no hay línea Voy a morir Naku Bueno, vale Por lo menos Se salva ahí De hecho Si lo juega bien Lo mata Lo mata Bueno, ya no La vez mala como su puta madre Yo también Pero por alguna razón Voy a hacer tres No sé el fast combo O sea, pegar Flash primero O sea, R Canalizar la R Y luego Flash Y luego cambiar la dirección de la R No, no, no No le sé Este con bando normal Que eso le da 0,5 segundos De tiempo de reacción Al Al player contrario Sí, de hecho De forma no irónica Es como 0,5 segundos Ser 0,4 O una cosa así Que hace que el player contrario Reaccione más rápido Es la guardada Pero yo que sé ¿Crees que a la ira de robo de vida Le den la activa del bebedor En un futuro ¿De qué mierda hablas? Saludos Saludos Nice Bueno Ok, sepongo Ok, sepongo No vale No sé No sé Ok ¿Por qué? ¿Por qué mierda pasó eso? ¿Cuándo juegas a Albion? En stream Ojalá nunca Nada, no creo que juegue mucho a Albion En stream Tampoco Pero Pero Of stream Juego todos los días Para regar Darle de comer A mis pollitos Si yo necesito foco No Pero Con foco Te sale más rentable Tiro el agua sin stun Pero Creo que el contexto De salvar a la otra Me parece mejor Ah, está bien ¿De qué da esta canción? Ah, ya Ya sé Es que ya me aburrió Es que nada por eso Para quitarme la duda Que era Me voy a morir XD 807 Y quema O sea Son dos tics Sí, ¿no? Por la pasiva son dos tics No Bueno, sí Más o menos dos tics En redondeo O sea Son mil de daño Pego 2500 En combo Poco XD Va a ser Relaxan por atrás Vaya Eso me No Por uno Tiri Tendría que haber pegado Ignite Creí que lo mataba Tire Sonyas Pero me sesearon Llego a tirar el Sonyas ahí Y dejo que los o los mate Mala mía Da igual está bien O sea, puedo pillar corta curas Tienen un par de curaciones Pero No, no creo que sea muy útil Porque Bueno, sí Sí, sí Y además dragón Se gana aquí Deberían de Ah, con el TF ganan seguro Pero Sin él ya es otro tema No quiero ser un chico De los A2 1.403 1.403 De daño extra Y 1.100 De oro adicional Con el primer golpe Vamos No se mire No se mire No se mire No se mire bien. Bromita. 2.982 de año. Mira que yo lo he jugado con Carthus y toda la maldad y creo que nunca... Creo que es Annie el champ con el que más pega. Y por mucho, además. Con Carthus no está tan bien. O sea, se recomienda más que nada por el abuso de la R junto con la runa, pero... Sí, tampoco yo lo siento así como... ¡Wow! Con Karma y Swain. Con Swain yo no siento que pegue tanto como con Annie. Pero bueno, más que nada porque siento que el oso pega como que cuando sale la R de Swain, ya todo el mundo se va, ¿sabes? Pero con Annie tarda un rato más. Ah, dale. Justo el mismo frame. Me da vuelta. Bueno, se ganó. Me dice que tan cierto es que Twitch anda queriendo tirar FF. Hombre, si Twitch nos cambiamos de plataforma ya. Tampoco tampoco es para tanto, ¿sabes? En el peor de los casos siempre quedan los más. Así que tranca. Go.